Colectivos animalistas bloquearon el Boulevard 5 de Mayo para exigir justicia a la Fiscalía de Puebla por los animales que han sido víctimas de violencia en la entidad. Es el reclamo debido a diversos factores que han interrumpido o por lo que se ha visto detenidas las investigaciones por parte de la Fiscalía en casos muy severos. Son al menos 20 carpetas de investigación por las que exigieron avances, así como sentenciar a los responsables por actos de crueldad, violencia y muerte de perros y gatos. Mi perro de nombre Dino fue asignado por un individuo que se llama Madaleno Sánchez Priño. Lo mató a sangre fía únicamente porque él le ladró. No tuvo la compasión, lo partió en dos, lo partió de un simple machetazo. Tras un diálogo entre Gobernación y los inconformes, la circulación del Boulevard 5 de Mayo fue reabierta. Sin embargo, provocó el enojo de los pasajeros del transporte articulado, quienes se vieron afectados, al igual que automovilistas de la zona. Con imágenes de Ametrujillo, Paulina Díaz, Fuerza Informativa Azteca.